Porque no hay ninguna modificación a la vista que sepamos cuál es el articulado que contiene la ley. Pero para nosotros es básico, primero, la participación de los diferentes actores. Y que se haga de forma transparente, que se haga de forma limpia, para evitar todos los grados de corrupción que tiene la actual ley. Por lo tanto, es indispensable que los sectores pesqueros donde hay personas que viven del empleo, se cuide primero eso. Segundo, el recurso, la sustentabilidad. Tercero, que las comunas que tienen puertos pesqueros deben ser resarcidas por los daños ambientales que estos viven. En suma, necesitamos una ley de pesca que llegue al Parlamento, que se conozca, pero al mismo tiempo que sea su proceso legislativo con participación de cara a la ciudadanía, evitando todos los grados de corrupción que ocurrieron en la anterior ley.